Estamos compitiendo bien, siempre hay cosas como por el club, pero se ve un equipo sólido. ¿Qué dice Marcelo, tu papá? No, mi pregunta no. Bruno, ¿cómo estás? ¿Sentís que apareció alguno garpichoto que tal vez le pudo buscar en este último tiempo? Sí, mientras pueda aportar al equipo, siento que es lo que el club quiere. Sí, siento que puedo dar mucho más y seguir aumentando el nivel, pero feliz, feliz, el equipo ganó, estamos arriba, estamos compitiendo en todos lados, así que estoy muy contento por eso. Bruno, si es el colega Rancín, creo que en lo personal, si hay alguien que se merece esto y se va más feliz que nadie, sos vos. Sí, sí, quizás a veces sea ideal estar, no salir como medio lesionado, no medio lesionado, pero bueno, el fútbol trae esto y el comporte comercial. De lo físico no sé si te preguntaron, pero ¿cómo estás? No, bien, sí, no voy a hacer nada, gracias, en fin, me llamaba Pletón, y bueno, por casualidad, no quería nada, nada. En la cancha no se ve, estamos muy bien, pero hay gestos, señas, porque si no es una bocha impresionante. O si la sacas de la galera o ya le vas a picar al vacío para que te la tires, o hay intuición tuya de picar. Y bueno, ahí estaba abierto, toqué en medio y vi que se hizo ese espacio, pero cuando él se perfila para la derecha, no agarrarlo, pensé que ahí lo solté despacio, y bueno, ya todos conocemos lo que hace. O sea, más allá de estar en el ser cotidiano, en los entrenamientos, hasta ustedes lo sorprenden, lo devotan. Sí, es que un jugador es un distinto. La verdad es muy lindo jugar con él, porque quizás hay muchos jugadores buenos en el plantel, pero él quizás en una jugada donde tiene que tocar, hace otra cosa, y eso hace que sea gol. Él hace, en algún momento, lo que no pide la jugada, por decirlo así, pero no te hace todo el desorden ante ese rival. Esos son los jugadores distintos, que hacen cosas distintas. Es muy lindo jugar. ¿Y el personal lo viste adelantado al arquivo o este indivisión? No, me tiene el cabezazo, porque sabía que estaba cerca del arco, bueno, ahí uno viene de la pelota y bueno, no es malo. Bruno, sos goleador del campeonato, sos goleador del campeonato. ¿Tenés ese objetivo en la mira? ¿Cómo lo ves? No, la verdad no. Mi objetivo hoy, como todos los días, es aportar e intentar ganar. Sí, te da confianza hacer goles, pero la verdad no tengo un objetivo de ser goleador, ni mucho menos. Estoy recién con cuatro o tres partidos titulares y voy de a poco, voy de a poco. Bruno, estamos seguidos para el área de suerte.